Yo les voy a contar, yo estoy adentro del equipo de trabajo de FISOR, nosotros del grupo queremos organizar un festival independiente que muestre nuestras costumbres, nuestras culturas, que muestre la comunidad sorda. Pensamos sudamericano, pero en Ecuador hay un festival donde hay muchos oyentes. Bueno, hay algunos sordos, pero es más organizado por los oyentes. Nosotros estuvimos trabajando y este es el primer festival sordo que se va a hacer acá en Argentina. Las personas sordas o personas oyentes que les interese conocer sobre el tema, sobre, bueno, que quieran, que las personas sordas que estén interesadas también pueden venir, va a ser libre ese festival. Donde? Buenos Aires, sí, Argentina. Quienes van a venir? Personas representantes de distintos lugares del mundo, personas sordas, personas oyentes, distintas personas. El objetivo es mostrar la comunidad sorda, la cultura, la identidad de los sordos. ¿Y qué queremos? Queremos que ese festival internacional de cine sordo mostrara a la sociedad que los sordos podemos, que somos capaces, igual que hay sordos profesionales, que hay sordos que son profesionales en el cine, en la edición, que los sordos estudian y que están muy capacitados. De mostrar, sí, que los sordos pueden. Que, bueno, que no escuchan, pero bueno, pero que pueden, que no tienen ningún problema. ¿Sí? Poder mostrar, acá en Argentina nunca mostramos nada. En Gallaudet, en Estados Unidos había, pero que es un orgullo para nosotros mostrarle a la sociedad todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y, bueno, y cómo también acompañar a la comunidad sorda. O sea, www.fixor.com.ar. También, sí, en la falta poco, ahí hay una información completa, pero vamos a abrir una página de Facebook, ¿sí? Ustedes pueden buscar por ahora el Fixor o Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina. ¿Sí?